Y voy a hacer un poquito de cantilla. 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 de mi barco y en de la sobría. ¡Ay, se llamaría Dolores! ¡Ay, se llamaría Dolores, mujer, mujer! de gran resistencia. ¡Que te rey lo de la audiencia! casterra, abaló, cuando te ven... ya rebotearme prima., ya rebotearme... Y en un capo de vida, que huele a carne. Te quiero mucho, te voy a querer. Y te no te llamo, y te no te llamo. ¡Esto es lo que te llamo!